Muy buenas a todos, aquí se están toda la vez en un nuevo vídeo y vamos a hablar de un tema de ahora, de la Navidad, que estamos en época navideña. Vamos a hablar de la tregua, de la Primera Guerra Mundial, de la tregua de Nochebuena. Os voy a contar la historia, esta tregua entre los alemanes y los ingleses y espero que os guste. 24 de diciembre de 1914, Nochebuena. Los soldados alemanes empiezan a poner los escasos adornos que tenían a lo largo de toda la trinchera, de todo su frente. En ese momento, desde las posiciones británicas, comienza a alzarse un sonido dulce cuando, desde los oficiales hasta los soldados, empiezan a cantar un emotivo villancico Noche de Paz. Corrían por entonces, la guerra era muy dura, en esos momentos Alemania había invadido Bélgica en julio, con el objetivo de llegar hasta París. Y había sido detenida por los británicos y franceses, a cambio de un ingente número de bajas. El frente pues se estancó, y la situación no mejoró con la llegada del invierno. Al no poder avanzar ninguno de los dos bandos sobre el territorio enemigo, los días previos de la navidad terminaron apareciendo, fechas emotivas y que sin duda podrían mellar el valor de los combatientes. Por esto, los altos mandos redoblaron el esfuerzo para que el correo, la correspondencia, pudiera llegar a tiempo hasta las trinchadas y los soldados se sintieran, aunque fuera mínimamente, contentos. No se sabe muy bien el por qué sucedió la tregua, no se sabe si es el espíritu navideño, o el sentimiento de estar lejos del hogar, o el cansancio de la guerra por los muertos. Pero sí es cierto que el 24 de diciembre de 1914, los alemanes propusieron a gritos una tregua desde las trincheras opuestas. Al día siguiente de haber pactado verbalmente esa tregua, el de, si tú no disparas nosotros tampoco, al día siguiente en plena navidad ya, al poco rato aparece un soldado con un balón de fútbol, y en unos pocos minutos ya había comenzado el partido. Ellos hicieron su portería, con su sombrero, mientras nosotros hicimos lo mismo, no es sencillo jugar en esos lugares congelados. Pero eso no nos detuvo, mantuvimos las reglas del juego, a pesar de que el partido solo duró una hora y no había árbitro, determina un escrito. La tregua se propagó hacia otras zonas, y hay muchas historias en estas fechas. Seguramente, muchas o gran parte sean mentiras. Por ejemplo, hay un escrito que pone que el partido fue un 3-2 a favor de Alemania. En muchos sectores la tregua solo duró esa noche, pero en algunas áreas duró hasta el día de año nuevo e incluso hasta el mes de febrero. El problema fue que los ambos bandos de las diferentes naciones, tanto alemanas como inglesas, juraron que nunca volvería a permitirse. Sin embargo, estos habían abandonado el mando antes de la navidad de 1915. En los años siguientes se ordenaron bombardeos de artillería a la víspera de la festividad para asegurarse de que no vuelva a pasar esto. Asimismo, las tropas eran rotadas por varios sectores del frente para evitar familiarizarse demasiado con el enemigo. A pesar de esas medidas, hubo encuentros amigables entre soldados, pero en una escala mucho, mucho menor del año anterior. Hacia 1916, los soldados ya no estaban dispuestos a una tregua. La guerra se había recrudecido después de las devastadoras pérdidas de vidas humanas sufridas durante las batallas del Somme y Verdun, la incorporación del gas Mostaza. La guerra se había recrudecido después de las batallas del Somme y Verdun.